Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Estamos aquí en la casa de Morena, un partido que ha crecido bastante y se aves una elección muy competida. Estamos con el presidente de Morena, el profesor Joel Molina Ramírez. Él tiene muchos años en la política. Hace rato platicábamos que él presidió el primer instituto electoral en Tlaxcala y hoy se vuelven a encontrar en el camino con políticos como José Antonio Berlín, por cierto en su momento gobernador de Tlaxcala, hoy candidato a senador. Estamos acá en estos productos de 385 grados, elecciones a detalle 385 y hoy iniciamos una entrevista con el maestro Joel Molina. Pues maestro, bienvenido, bienvenido yo a su casa y cómo se espera ahorita las elecciones que ya iniciaron de ahora sí que de manera formal. Primero, muchas gracias del honor que tenemos de este medio que esté aquí en la sede del partido Morena. Lo conocemos en lo personal desde hace ya varios años y hoy tengo este honor de recibirlo en esta sede del partido. Bienvenido sean. A partir del día de mañana iniciamos de manera formal a las campañas electorales en donde los dos candidatos a senadores y los tres a las diputaciones federales de los tres distritos arrancan de manera formal con miras a llegar al primero de julio con el triunfo que esperamos sea para cada uno de ellos. Un partido competitivo, ¿qué esperan en el Senado? Llevan una fórmula con un exgobernador Tlaxcala, una luchadora social como es Analilia Rivera que en Calpulalpan ya fue diputada local en su momento. ¿Qué esperan para el Senado? Van a enfrentar al PRI, el partido en el poder, van a enfrentar un bloco opositor como es el PAN-PRD, Momento Ciudadano y el Partido de Alianza Ciudadano. Mire, efectivamente en el caso de la compañera Analilia Rivera Rivera, como primera fórmula y una joven política que tiene experiencia, ha crecido ella y se ha desenvuelto en el área sobre todo del sector campesino en donde tiene vínculos y relaciones con este sector, con la dirigencia y sobre todo con los problemas del campo. En el caso de don José Antonio Álvarez Lima, pues es un exgobernador que lo conocemos por sus importantes avances que logró en su gobierno. Pudimos constatar de que fue uno de los gobernadores que en el aspecto de la administración municipal se crearon los demás municipios de los 44 que habían para llegar a los 60. Con esto se le dio oportunidad que las comunidades pudieran estar representadas con sus presidentes de comunidad con derecho a voz y voto. Una apertura que permitió que las comunidades pudieran manifestarse a través de sus autoridades, cosa que hoy lamentamos estén canceladas. Unas cosas que como profesor que soy, profesor jubilado, se logró en ese gobierno que las demandas del magisterio que estableció una lucha justa y que don José Antonio pudo haber tenido la visión y la apertura para que se lograran varios beneficios como el aguinaldo, que se llamó como el de los 90 días, que no es prácticamente aguinaldo, pero sí un bono de productividad que llegó a ese número de días, cosa que no se logró fácilmente en eso entonces en los demás estados de la república. Una de las cosas que también recuerdo es que Tlaxcala, dentro del aspecto económico, lo dejó, dejó este estado sin deuda alguna, a los municipios se les fortaleció en todos sentidos y bueno fue un gobernador que para mí dejó constancia de su trabajo y de sus hechos durante los seis años. Hoy regresa al escenario nuevamente de la vida política y creo por lo que estamos percibiendo que está siendo bien recibido. Ha habido críticas de que es un exgobernador que no lo conocen las nuevas generaciones. Mire, quienes ya tenemos años en esto y efectivamente las nuevas generaciones no nos identifican, yo creo que se debe a la ausencia como lo hizo para dedicarse a sus cuestiones particulares. Sin embargo, cuando estamos recorriendo los municipios, las comunidades y los mayores, los padres de familia en este caso, pues se acuerdan de él, les llama la atención los jóvenes y cuando les dicen que fue un buen gobernador, bueno esto va contagiándose y veo ahora que va creciendo su aceptación y yo creo que tengo la certeza de que va a ganar para que entre él y a Nalilia, no presenten un bloque de en sí opositor en la Cámara de Senadores, sino más bien puedan coadyuvar con el proyecto de don Andrés Manuel López Obrador que está diseñado para que pueda darse una política con una visión integral en donde se beneficie a este país y a los ciudadanos. Los tres distritos también tenemos tres distritos competitivos, en el distrito, en el distrito uno llevan al hijo de un ex gobernador como Manero González Aguirre, llevan al candidato del PAN que es Humberto Macías Romero y en los otros distritos, bueno también tenemos otros candidatos competitivos, ¿cómo ve a los distritos a Morena? Mire, yo no menosprecio a ninguno de los adversarios, cada uno tiene sus propios méritos, cada quien hace su esfuerzo, más bien yo veo que está en la gente, en la ciudadanía, la valoración de cada uno de ellos y de los nuestros. Yo creo que en la balanza de la opinión social es donde se va a dar las preferencias. Cada uno de nosotros que andamos en la cuestión política, dejamos rastros, dejamos una estela de antecedentes en donde la sociedad, los vecinos, los ciudadanos se dan cuenta de quiénes somos y a través de ese rastro que dejamos en nuestro paso, la gente decide cuando ve que hay gente, hombres o mujeres limpias. Yo auguro que en el primer distrito con José de la Luz Sosa Salinas, en el segundo con Rubén Terán, un joven político y en el tercero con Lorena Cuellar, que por demás es conocida, podamos tener la aceptación de la gente, no por lo que vayamos a ofrecerles material o económicamente, sino el proyecto que llevamos como una oferta política para transformar este país. Ese es lo más importante y sobre todo respaldado por el liderazgo de un gran hombre que es Manuel López Obrador. Interesante tema, profesor. Así ve el panorama entonces para el 2018. Mire, cada día, porque esto sucede aquí en esta sede, se suman un sinnúmero de simpatizantes y todos vienen con el deseo de participar, de ser algo a favor de este proyecto y a favor de este proceso. Yo descubro en ellos esta molestia, esta inconformidad que suele ahora invadirnos a todos por lo que conocemos, por lo que vemos, por lo que vivimos. Es por demás mencionar todo lo que está padeciendo este pueblo de México y en particular al pueblo de Tlaxcala. Entonces, esa inconformidad, ese hartazgo social es lo que yo estoy viendo que nos está sumando cada día a más ciudadanos. Y del liderazgo de un hombre que, si no es el mejor, creo que es el único en este momento que puede lograr llevar a México a una transformación, es lo que nos da confianza para que el primero de julio veamos el triunfo de nuestros candidatos. ¿Algún mensaje final? Pues decirle a la ciudadanía que Morena, en su búsqueda por lograr el triunfo, no es a razón de títulos personales o de buscar beneficios de grupos o personas. Estamos en el camino de buscar la transformación y el cambio de este país, como nos ha marcado el líder Andrés Manuel López Obrador. A eso vamos, a buscar, como dice él, el beneficio de los que menos tienen y de que esta lucha tendremos que llevar hasta su final, porque estamos cerca que es el día primero de julio. Pues amigos, esta fue la entrevista con el profesor Joel Molina Ramírez, dirigente de Morena en Tlaxcala. Y esto es lo que vamos a hacer a partir de estos primeros días. Vamos a conocer el perfil de cada presidente. ¿Qué opinan de sus partidos? Acuérdate, elecciones a detalle 385 grados.